Orlando se considera una persona exitosa y tiene una hermosa familia, ya la conocimos, podemos dar fe de ella. Se siente muy feliz de haber contactado y de estar conectado con personas fantásticas, lo ha iluminado él mismo y ha continuado con el excelente trabajo que realizaba Dani Gómez, que hoy también es un placer tenerlo aquí en el auditorio. Orlando está dispuesto a trabajar de la mano con todos nosotros, con todos los que tengan ganas de alcanzar sus sueños y que tengan grandes metas. Quiero que le demos un aplauso muy fuerte a Orlando Pretino. Buenas, buenas, muchas gracias. ¿Qué me dices? Bueno, bienvenidos, muchas gracias, yo también camino como Lola, me gusta quedar preparado en algún lugar. Quiero darle las gracias al señor Ala Vires, que es su familia, muy bonita su familia también. Gracias por mi invitación, me encanta ver que los hijos también de él estén trabajando en el negocio de la familia. Ya cuando mi hijo cumpla dos años le empiezo en su señor CPA. Hay que empezarlo rapidito, porque si no, tardamos tiempo. A continuación les voy a dar mi presentación, básicamente les voy a decir cómo se maneja, cómo puede ser exitoso con lo bajo el bien. Aquí yo vengo a trabajar con todo el mundo, yo no vengo con competencia de nadie, no vengo a ser de competencia de nadie, ya que el señor Galavirenza aquí lo comentó, aquí es para todos. Hay ofertas para todos, hay segmentos y verticales para todos. Así que nos enfocamos, le damos fuerte y ya ustedes van a ver, tengo varios que llegamos por aquí que han sido súper exitosos conmigo en este primer año y medio del trabajo que he tenido con la compañía. Mientras tanto seguimos esperando aquí que la presentación esté lista y como ustedes saben en los regalitos que vinieron con la presentación del trabajo, también tarjeta, desde mi Skype, agreguenme. Soy uno solo, ustedes son casi 900, así que me consideren un poquito, pero siempre les voy a responder, siempre voy a estar pendiente y siempre voy a estar apoyándolos a todos. Quiero decirles que a través de lo que cuando fue en Everblue Global a web media, por el cambio, a mí me dijeron que ya de trabajar con Everblue, que en Everblue estaba quebrado, está en manca rota y yo dije ¿cómo yo voy a dejar de trabajar si yo estoy generando 77, 800 dólares diarios en Everblue Global a web media? Y no, que Santiago era más grande de dinero. Yo pues le pregunté en aquel tiempo a Miguel Pilar Marge, que estuvo en Estados Unidos y después entró en Caradaño, en el gobierno para Inglaterra. La chica me dijo ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo transición, eso es todo. Y yo compré en ella y de los 300 dólares que estaba haciendo diario, cuando cambió a Provoer Media, comencé a hacer 900 y mil dólares diarios. Y tuve la oportunidad de conocer a mi gerente de cuenta en Londres y establecimos una relación bien bonita con las dos personas. Primero con un caballero y después una dama. Y son gente que parece que lo entrenan bien para que el rato a los diferentes afiliados, a los jóvenes que sean mejor. Siempre, siempre buscaron la puerta, siempre estaban dispuestos a subir. Siempre, eso es otra cosa que estaba diciendo Juan, que hay compañía que cuando te hacen algo que tú no te gustas, ¡pum! Se botaron. Pero ya cuando tú tienes una relación, ellos buscan la forma de, ¿qué sucedió? Mira, no te vas a hacer eso, tú estás haciendo algo. Y realmente por esa relación que ellos tienen y ese deseo de ayudar, es que nosotros continuamos buscando la ayuda de la prioridad para que estén aquí con nosotros. Y espero que muchos de ustedes este año por lo menos duplique o triplique lo que ustedes generan con global war. Porque mira la relación, tener alguna gente afiliado, ¿ustedes saben que eso es una, eso es algo que quizás menos del 10% de los afiliados tienen el privilegio de conocer a su derecha de cuenta? Y aquí están ellos. Así que les sugerimos que abren por ganando, porque está Dani, que el año pasado también por poco viene, contó de que no estaban ellos, ¿por qué? Porque realmente aprecian a los hispanos. Esto no es broma. Ellos no vienen aquí solamente porque a la compañía les envían. Es más, tú ves, tú ves, tú averiguando con Dani, a Dani no le están pagando ni a usted. Él no está pagando por él, ¿sabes? No vean estas dos personas como que vinieron a ser solamente negocio. Hay un aprecio y es porque se han desarrollado ese aprecio con el tiempo. Denle las gracias, no solamente dicen que ellos son beneficios de ustedes, ellos son que están beneficios de ustedes. Denle las gracias y busquen cómo pueden hacer más negocios. Cuando yo les diga no hagas esto, haz esto, hágale caso, porque van a salir súper bien. Claro, porque yo estoy hablando por ustedes. Esa es la clave. Y les voy a responder a ustedes, la mayoría de los managers, en la mayoría de las networks, y te responden. Pasan un día, pasan los días y no te responden. ¿Qué puede dar Fer, Hugo, Carlitos, que están por allá? Fíjate cómo yo lo llamo, Carlitos. Somos amigos, siempre estamos preguntándonos con la familia, siempre estamos viendo cómo nos va. Ahí están mis vosotras también. Y bueno, vamos a seguir hacia adelante y pueden encontrar conmigo siempre. Solo que cuando no respondan tengan un poquito de paciencia porque hay muchas cosas que hacer, pero siempre voy a estar ahí. Yo básicamente les voy de estar hablando un poquito de Google Live Media y de la nueva transición de plataformas que acabamos de hacer. ¿Dónde he apuntado, amigo? Ah, bueno, yo te digo, ¿la pasamos, Víctor? Fíjense, ahorita acabamos de pasar a Has Offers. Un poquito complicado, un poquito difícil ahorita ver la transición después de tener tantos años con Kate. Pero les puedo asegurar que esta plataforma es súper transparente. Y esta plataforma les va a ayudar muchísimo. Ustedes pueden ver cuánto CAP tienen, cuánto presupuesto tienen. Pueden poder sacar sus ONG, sus reportes. Es súper transparente, súper bueno. Así que cuando tengan algún problema de troubleshooting, me escriben por Skype y pueden visitar un link de una página web que yo les voy a dar para que ustedes puedan investigar y saber cómo pasar la información de vuelta para que todo coincida y no tengamos ningún problema. Estamos muy emocionados de esto. Es un gran cambio que estamos haciendo y yo estoy seguro que vamos a ser exitosos. ¿Vamos o no? Uy, ¿cómo se va? Exacto. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos socios de distribución en 100 países. Nosotros somos una empresa grande, señores. Nosotros vinimos a hacer negocios aquí. Tenemos anuncios en 80 países. Estamos generándonos de 3 billones en ventas. Tenemos 50 millones de instalaciones móviles, 24 mil campañas, 60 millones de anuncios solicitados por día. ¿Qué quiere decir eso? Que sí funciona. Eso quiere decir que nosotros cada vez nos estamos esparciendo cada vez más. Estamos buscando mercados emergentes. Estamos buscando la posibilidad. Tenemos afiliados que generan 10 mil dólares al día. Esa es la clave. Cuando a mí me entregaron el portafolio de Latinoamérica, Dani venía haciendo un excelente trabajo. Y la verdad que Dani ha sido una de las personas que me ha ayudado muchísimo a comprender cómo es el mercado Latinoamérica y cuáles son las cosas que tenía que hacer y las que no tenía que hacer también. Porque ese es el más importante de todo. De la mano de Dani hemos venido trabajando a tratar de sacar de nuevo el mercado latino. Porque yo vengo de un país que tiene muchos problemas y soy inmigrante hace 7 años. El proceso de inmigración fue totalmente difícil. Yo tuve que tocar la puerta a Canadá en la frontera y les dije, acéptenme, no quiero regresar. Y básicamente negocié con ellos y con la gracia de Dios me dejaron pasar. Así que yo sé lo difícil que es hacer 100 dólares. Yo sé lo difícil que es hacer 50 dólares. Así que yo estoy con ustedes en cada paso. Si ustedes pierden 50 dólares, yo perdí 50 dólares. ¿Entienden? Esa es la idea. Cuando algo no les funciona a ustedes, Orlando no me funciona, me está matando el profit. Párrala, buscamos otra. Nosotros tenemos más de 1.500 ofertas en vivo. Si nos falla una, tenemos 1.499. Así que nos quedan todavía muchas más. Seguimos adelante, por favor. Ahora, para los publishers que conocen la marca y para los que no la conocen también, esto es lo que yo necesito de ustedes. Yo necesito que ustedes me den información. Ahora, cuando yo les digo que necesito información, yo mantengo en privado toda la información que yo hago con mis coaches. Aquí yo no vine a dar estrategias. Yo vine a decirles que es lo que yo hago y que es lo que podemos hacer juntos. ¿Ok? Cada cosa que mis enfiliados lo pueden dar, por cierto, de que yo no comparto ninguna información de lo que ellos me dicen que es personal. Porque ese negocio es entre ustedes y yo. No es entre más nadie. Así que pueden confiar por completo de que lo que ustedes me digan no va a salir de ahí. ¿Ok? Y siempre lo voy a ayudar. Ahora, ustedes entienden su negocio. Ustedes saben qué verticales corren, cuáles son las verticales que les funcionan, cuáles es el target que les funcionan. Así que los expertos son ustedes. Yo te voy a decir que es lo que funciona en la network. Lo que funciona en la network, yo te digo, mira, siempre les paso tops de 10, de 20 ofertas, depende de la vertical. Siempre se los ando pasando porque el negocio se mueve muy rápido. Lo que convierte va a ir tres días. En los próximos tres días, a lo mejor nos convierte. Pero, si no platica, paramos, nos mudamos, seguimos. Entonces, mientras ustedes sepan qué es lo que ustedes quieren, mejor para mí, mucho más fácil, mucho más rápido. Si yo entiendo el negocio de ustedes, entonces, yo te puedo recomendar la oferta correcta, que es la que tú necesitas, que es la que tú quieres probar para probarte a ti mismo y saber de que los retos solo están para lograrnos. Los retos, cualquier cosa que nos pare, tenemos que dar la vuelta y seguirla, pasarla. Ustedes saben, el tipo de ofertas, los países, las verticales, los métodos promocionales. Yo lo que quiero es que ustedes me consideren a mí como su socio, como una parte de su negocio. De otra forma, no nos va a funcionar. Si ustedes retraen información porque tienen nervios y totalmente se entiende, yo creo que no podemos llegar a los límites o a los lugares donde nosotros queremos llegar. Así que, con confianza, poquito a poco, si ustedes tienen un poquito de nervios, poquito a poco vayan probando y a ustedes van a ver que les garantizo que nos va a salir todo bien. ¿Seguimos? Por favor. Ahora, ¿qué es CAP? El CAP son los budgets, que es lo que nosotros te damos a ti. Tienes 50 CAP por día, depende de la conversión que tengas. Esa es la cantidad de dinero que tú vas a poder hacer, que estás permitido para seguir adelante con la campaña. Como nosotros tenemos mucha demanda en algunas de las ofertas que están convirtiendo en muy alto, tenemos cierta cantidad de CAP. Yo solo negocio con ustedes, yo negocio con la gente de la compañía también. Porque yo tengo que buscarles a ustedes ese CAP, esa es mi misión. Yo tengo que buscarles aquí el presupuesto. ¿Quieres probarlo? Vamos a buscar el presupuesto. Algunas veces puedo encontrar mucho presupuesto, algunas veces puedo encontrar poco presupuesto. Pero esto es solo una ventaja para nosotros. Porque si yo te encuentro 20 leads por día, agárralo. No te quejes. Agárralo. Úsalo. Y aprovecha de que esos 20 leads sea la llave para tener 50, para tener 100. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Probarse a sí mismo y probar de que su tráfico es bueno. Y esa es exactamente la misión. Si nos dan 20 y los 20 nos salen bien o algo nos salió bien, yo les pido 20 más. Les pido 30 más. Y así vamos conquistando. Así vamos avanzando. Fíjate, esto es solo una limitación que es por parte. Nosotros tenemos oficinas en todo el mundo. Tenemos oficinas, dos oficinas en Los Ángeles. Una oficina en Reino Unido. Una oficina en Hong Kong. Dani y yo queremos abrir la nuestra oficina en Latinoamérica. Así que aguanten ahí que por ahí seguro nos vienen. Seguimos con la otra. ¿Dónde? Ah, Puerto Rico. Puerto Rico. Ah, bueno, me encanta. Listo. Listo, Puerto Rico. Ya, me gusta. Ahora, yo puedo a ustedes ayudarlos. Yo puedo hacer algo más que darle acá, mandarles presupuesto a ustedes y mandarle un correo. Esto es lo que ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo puedo servirles yo de ayuda a ustedes? Nosotros tenemos las estadísticas, tenemos los creativos, tenemos los banners, tenemos las landing page. Tenemos todo. Nosotros sabemos la mejor hora del día, la hora de la semana. Tenemos información sobre el targeting. Si por casualidad ustedes ven una oferta y no tiene targeting, no tiene información, pregúntenme. Si no, por Skype me mandan un correo y yo agarro, mando un correo a la chica que lleva la cuenta. Y nos dan la información, se lo mando a ustedes y seguimos hacia adelante. Cuando tienen 1500 ofertas en una plataforma, hay unas cosas que están y otras cosas que no están. Es como todo. ¿Cuánto tiempo toma un incremento de pago o levantar el cap? Ahora, nosotros siempre tenemos un par de pasos que son los que nos indican si la calidad es buena o no. Por ejemplo, depende del cliente, depende de la oferta. Hay unos clientes que son más sensitivos que otros. Otros clientes que te dan 100 cap y de ese 100 cap ellos hacen un estudio y ven la calidad del tráfico. Si la calidad del tráfico sirve, nos dan más cap. Posiblemente son unos dos filtros que podemos pasar para que nos levanten el cap. Todo depende del presupuesto que tenga el cliente para gastar en esa campaña. Entonces, si nos dan un cap y siempre nos van a estar convirtiendo, nos salen los eventos y todo nos sale bien, ya tú vas a ver que el cap viene solito y levantar el cap y subir el presupuesto, eso viene solo. Como podemos ver aquí, mientras más información ustedes nos puedan dar, más práctica podemos hacer. Porque es como todo, mientras más detalles, más hacia adentro vamos a ir y más información vamos a buscar. Ahora, esto es una de las cosas que nosotros siempre buscamos, buscarle pagos exclusivos a nuestros afiliados. ¿Por qué? Porque es como una motivación, ¿me entiendes? La oferta paga tanto, pero tu calidad es muy buena. ¿Qué hacemos nosotros? Contratamos al cliente. Mira, esta es la parte donde nosotros somos socios, ¿verdad? Mira, Carlos tiene buena calidad, ¿por qué no hablas con el cliente y le buscamos un pago exclusivo al señor aquí para que escale, para que suba, para que continúe? Bueno, la mayoría de las veces no sale, algunas veces no nos sale, nos damos una oportunidad, no les voy a mentir, pero en el caso de los éxitos, yo siempre cuando propongo mis casos trato de ganar, trato de colectar la información y si yo le consigo el pago exclusivo, significa que ganamos. Ahora queda de parte suya que ustedes me hagan ver bien a mí. Si las cosas cambian y si algo no sale como nosotros acordamos, me dicen, yo me comunico y la comunicación es la clave de lo que nos hace nosotros sobresalir. Ustedes siempre tienen la libertad de crear sus propias páginas aterrizadas, nos las envían a nosotros y nosotros buscamos la aprobación del cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mil clientes de oferta y tenemos no sé cuántos miles de afiliados y todos usan el creativo que el cliente nos da, ya cuando el usuario está buscando por esa oferta, siempre va a haber el mismo creativo y al ver el mismo creativo se aburren, la conversión no va. Ahora, mientras ustedes se hagan sobresalir dentro del trabajo, eso es lo que nos va a dar a la clave. Nosotros tenemos muchos afiliados, por lo menos con dating, que crean su propio landing page, éxito, éxito. Siempre traten de sobresalir, hacer algo distinto. Ahora, cuando vayan a hacer landing page, siempre me la tienen que pasar a mí, porque tenemos que pedir aprobación. El cliente nos va a decir, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, te lo he hecho para atrás, me lo mandas, nos aprueban y nos vamos. Siempre hay unos pasos, pero esto nos garantiza el éxito. Ahora, ya no estoy diciendo, cuando alcancen los KPIs, ustedes mismos van a ver en oferta, ¿cuánto es el KPIs de esta oferta? Tanto. Ok, mi Rolando, estoy llegando al KPIs. Si ustedes me avisan a mí, muchísimo mejor. Avizamos más rápido. Llegué al KPIs, mándenme un correo a ver si tenemos la calidad. Si tenemos la calidad, listo, mandámonos a subir el paro de la oferta. Condenamos, por favor. Transparencia. Ustedes saben que Globo Boy Media es una compañía estricta, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué somos estrictos? Porque estamos alrededor del mundo. Fácil. Eso es lo más sencillo que hay. Pero porque somos estrictos, somos buenos. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros tenemos las cosas... Hay unas cosas que están cambiando, sobre todo en la industria móvil. La mayoría de la cantidad de los anunciantes requieren device ID, deferreds, y la colocación del anuncio, de los pantallazos. Eso depende de cómo ustedes quieran manejarse. Hay unas informaciones que ustedes pueden tener, o informaciones que no pueden tener. Pero con tal que nosotros tengamos feedback de ustedes, de cómo piensan manejar el flow de la oferta, eso me ayuda. Para yo decirles a ellos, mira, este afiliado es serio. Este afiliado sabe lo que está trabajando. Esto es lo que él piensa hacer. ¿Me apruebas? Sí. Seguimos. Solicitud de campañas. Si no tenemos la oferta que está buscando, envíame los detalles. Ya por ahí hablado con varios de ustedes. Ustedes corren en diferentes otras networks. Y si ven que algo le está funcionando y nosotros no la tenemos, me lo avisan, rapidito, el primer, el segundo día. Porque así nosotros podemos buscarla para ustedes y así ustedes ganan más. Y así podemos nosotros crecer. Así nosotros podemos obtener mejores resultados. Nosotros tenemos que saber qué tipo de raíces, si es iOS, si es Android, si el pago, si el volumen estimado. Esas son cosas que a lo mejor si ustedes han manejado ese tipo de oferta, ya ustedes lo deben tener en mente. Mira, esta oferta es del Reino Unido. Yo sé que en esta oferta yo tengo tráfico y puedo llegar a cierto volumen. Mientras ustedes den eso, yo puedo negociar por ustedes cierta cantidad de campañas o la continuación de ustedes dentro de la campaña. Así. Ahora, he escuchado también que varios afiliados me han dicho que tenían a Globo de Media, que están en parte de Globo de Media, pero lo tienen un poquito parado. Por esta razón, nosotros creamos una reactivación de unos bonos. Aquellas personas que quieran reanudar el negocio con nosotros, nosotros podemos crear un bono exclusivo para nuestros mejores afiliados. Podemos ofrecer premios que son cashback. Por ejemplo, si llegas a cierta cantidad, nosotros esperamos un porcentaje de eso para motivación. Porque eso no lo hace todo el mundo. Eso es por eso que yo estoy aquí. Por esa misma razón. Porque yo quiero que ustedes tengan éxito. Si ustedes no tienen éxito, yo no tengo éxito. ¿Me entienden? Si yo no gano, si ustedes no ganan, yo no gano tampoco. Esto lo pueden discutir conmigo en privado. Depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes piensan que puedan echar una oferta a cierto nivel. Y tienen mucha confianza sobre eso. Me dice, Orlando, mire, lo correcto oferta hace dos meses. E hice cinco mil dólares al mes. ¿Tú crees que podamos hacer algo aquí? Por supuesto. Se habla. Si tú me das la información que yo me estoy pidiendo, obviamente que nos va a ayudar a que podamos llegar un poquito más lejos, ¿no? Ahorita les voy a nombrar un poco, un par de campañas que han sido muy, muy grandes en nuestra network. Por ejemplo, Booking.com. Booking.com ha tenido un montón de cambios. Y cuando nosotros les anunciamos esos cambios a nuestros afiliados, algunas veces caen bien, otras veces no caen muy bien. Por eso son cosas que se nos escapan a nosotros de las manos. Son clientes enormes. Clientes que tienen millones de dólares de budget. Pero fíjense, todavía siguen con nosotros trabajando. Nosotros, Booking.com, después de ser uno de los aspectos de viajes más populares que hay en el network. Tenemos una estabilidad reconocida por el crecimiento. Y aquí es donde nosotros brillamos, porque nosotros te podemos decir qué meses son los que se ven altos y qué meses son los que se ven bajos. Porque si tú haces travel, tú puedes hacer travel en estos cuatro meses y en los otros meses, de seguro van a haber otras ofertas de travel que van a funcionar. Y ahí empieza la diversificación de tu portafolio. Fíjense, tenemos Priceline, que es una marca súper grande también. Rentalcarts.com, tenemos Arboda, tenemos Kayak, OpenTable. Esas son cosas que nosotros podemos, ustedes tienen que tener la visión. Yo también los voy a ayudar, por supuesto. Bueno, si ustedes dicen, Orlando, mira, estos son los cuatro meses de esta oferta. ¿Me puedes buscar otra oferta de travel que esté subiendo en los otros meses? Por supuesto. Yo agarro con un reporte, le mando 10 ofertas, depende del país que ustedes quieran, y le dejo la tarea que haya de parte de ustedes en decidirme cuáles tienen potenciales de acuerdo al tráfico de ustedes y cuáles no. Booking.com está ahora en un solo modelo, 4%. Un poco bajo el precio, pero hay muchas ventajas con este tráfico. Con esta oferta convierte muy bien y es una oferta que se mantiene bien estable. Si ustedes son constantes y conseguimos bastante revenue consistente, yo fácilmente les puedo buscar un aumento de porcentaje. Fácil. Si están en mis manos, consideran los hechos que yo puedo hacerlo. ¿Por qué esta compañía tiene 4%? Porque tienen unos presupuestos agresivos. Esta gente no solo gasta un dineral con nosotros, pero ellos tienen otros partners. Y ese es el modelo que el cliente quería y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que ajustarnos. No dependas de una sola oferta, trata de tener dos, tres, cuatro ofertas por vertical. De acuerdo a como tú creas que te puede funcionar. ¿Sigue con otra? Esta es otra oferta de Estados Unidos, DoorDash. No sé si ustedes la conocen, al menos ustedes la conocen. Hugo estuvo corriendo esa oferta conmigo y nos fue muy bien cuando estábamos con el driver. Tanto que ahorita está corriendo una oferta de Canadá también, Skip the Dishes, que también es muy grande. Y la está yendo muy bien. Entonces, DoorDash es un servicio de comida, adobisilio. Ahorita el modelo que nosotros tenemos es el primer envío. Así es que te convierte la oferta. Ahí es donde tú tienes que buscar cuáles son las ciudades que mejor convierten. ¿Qué pasa con eso? Tú me dices, Orlando mira que quiero correr DoorDash. ¿Tienes alguna información que me puedes enviar? Claro. Yo agarro, saco un reporte, busco las ciudades que funcionan mejor y te lo envío. Ya de ahí tienen un montón de tareas ahorradas en cuanto a hacer tu tarea. Esas son las cosas que yo puedo hacer por ustedes. Ahorita esta oferta está abierta a Estados Unidos. Y vienen con un incremento fuerte de presupuesto para 2018. No es una oferta de temporada. ¿Están viendo? Esto es algo que es muy importante. Yo siempre le digo a mis afiliados. Búscate dos o tres oferticas que te conviertan siempre. Que te conviertan siempre. Eres bien constante. Ahí tienes a tus babies. Cuida tus babies. Y después de eso, buscamos otra oferta. Nos agregamos un poquito más. Siempre se lo digo a Jaime también. Búscate estas ofertas que te funcionan. Y con Jaime hemos podido también testear. Hacer otras cosas. Ver qué nos puede funcionar aparte de eso. Porque esto es garantizado. Lo que tienes es que utilizar la campaña. Seguir adelante a probar otras cosas. No vas a crecer si no te arriesgas. Tienes que medir tus riesgos también, ¿no? Ya les dije que esta oferta es con descarga. Y paga en el primer orden para el 15 dólares. Pero muy bien. Así que con esta oferta. Ustedes pueden lograr una estabilidad. Con que vuelva inmediato. Seguimos adelante. Esta es otra cosa que le he estado mencionando a nuestros afiliados. Aquí. Ya tienen que empezar a pensar. Que el mundo es grande. Y se están expaciando los mercados. No solo los Estados Unidos. Ahora tenemos India. Las ofertas de India. Pregúntenle a mi superafiliado Eduardo. Que la hemos destrozado. Ha sido triste para lo demás. Vamos a hablar del presupuesto completo de las ofertas de India. Que bien nos ha ido. Y es porque. Porque con Eduardo hemos trabajado muy bien. Porque nosotros buscamos gemas. Nosotros buscamos esas ofertas. Que no todo el mundo se está volviendo rojo por ella. Pero que hay parte del afiliado. En buscar esa oferta. Yo te puedo pasar un top 5 de India. Un top 10 de India. Pero que hay parte tuya. Decirme. Mira. Esta es la que. Esta es la que yo quiero correr. Y así hizo Eduardo. Y fíjate. Todavía tenemos ya como un año corriendo esa oferta. Emiratos Árabes. Tenemos muchísimas ofertas de e-commerce. Tenemos una oferta que paga 100 dólares. Imagínense. Por venta. No es tan fácil. Pero tampoco es difícil. Hay afiliados que lo logran. Hay afiliados que tuvieron 5 ventas al día. Imagínate. Eso es plata. Y ahí nosotros te enfocas. Son cosas que tienes que buscar. Que sean consistentes contigo. Tenemos Singapur. Tenemos South East Asia. Malasia. Singapur. Vietnam. Las lazadas. Se lo dije a Gabriel también. Las ofertas pasadas. Convierten todo el año. Tienen un redshirt. Tienen que buscar la vuelta. Pero esas ofertas convierten todo el año. Esas son el tipo de ofertas. Que ustedes tienen que buscar. Para crear esa estabilidad. España también está creciendo muchísimo. Y South America. Sur America. Una de las misiones. Que yo les comenté al año. Es que nosotros en Global Way Media. Tenemos una. Una cierta cantidad de ofertas en Latinoamérica. Pero nos falta. ¿Y dónde viene eso? ¿De ahí vienen ustedes? De decirme. Orlando. Mira. Tengo esta oferta de. Moab Air Building. Que está funcionándome para Panamá. Que está funcionándome para México. Que está funcionándome para Brasil. Que es un país enorme. Que nosotros también estamos buscando expandir ahí. Siempre estamos buscando ofertas. Siempre estamos buscando la forma. De que se les haga a ustedes más fácil. De que ustedes mismos. Hagan el dibujo del futuro que ustedes quieren. Porque sin la oportunidad. A ustedes. Se les va a ser más complicado. ¿Entienden? Cuando yo le veo las ganas a alguien. Yo le digo. Véngase. Vamos. Vamos a subir. Ah. Que te. Te. Pausaron la campaña. No importa. Cuando nos quedan 1400 más. Buscamos otra. No te preocupes. Y esas ganas. Que ustedes no se decaigan. No se decaigan nunca. Porque. Es parte del negocio. Esto es parte del negocio. Algunas veces. A mi no me gusta enviar esas malas noticias. Pero. Hay que hacerlas. Pero eso que. Eso te ayuda. Eso te ayuda a entender. Cómo funciona el negocio. Cómo funciona. Esta network que nosotros tenemos aquí. Que. La misión de nosotros. Es crecer este mercado de Latinoamérica. Y ustedes pueden ver. El tipo de clientes que nosotros tenemos. Domino's Pizza. Tengo un cliente. Un afiliado en Uruguay. Que se llama Carlos. Carlos destrozó Domino's Pizza. Estaba haciendo 300, 400 dólares al día. Con esa solita oferta. Y la oferta pagaba como 30 centavos. Imagínate. Tenemos Adidas. Como un Puma. Tenemos Somato. Que es como el Gold Dash. De. De India. De hecho. Ah. Eduardo. Es curioso. Es Somato. Les voy a dar un tip. De algo que nosotros hacemos con e-commerce. Siempre les he mencionado a mis. A mis afiliados. El e-commerce. ¿Por qué? Porque cuando es temporada. Basta en un lugar del mundo. Es temporada baja en otro. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer nosotros por ti? Tenemos una oferta. Y tú sabes. Que en esa página. O ese producto. Se vende. Tú me dices. Tengo las tasas. Personalizadas. De este cliente. Yo sé que esto me puede funcionar. Búscame un deep link. O un enlace profundo. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Hablamos con el cliente. Y le decimos. Tengo un afiliado que tiene. Ciertas proyecciones. Para esta oferta. Y él cree que puede vender cierto producto. Por favor. Haz un deep link. Para que cuando ustedes promocionen la oferta. Le llegue directamente. Al lugar donde ustedes quieren. Esto te ayuda a guiar al usuario. Y tener más control. Sobre las acciones que ellos hacen en línea. Si tienen inquietudes o preguntas. Obviamente. Las pueden hacer. Y estos son más efectivos. Para sitios de e-commerce. Promociones de viajes. Por ejemplo. El señor aquí. Le va muy bien. En otras. Podría hacer algo que. Que en el futuro. Te puede ayudar también. A escalar. Retargeting. Agarrar ese mismo usuario. Ver si le puede seguir vendiendo. ¿Entiendes? Tenemos. Namche. Este es el Emirato Árabe. Aliexpress. Y Lazada. Estas son compañías. Grandes. Súper. Súper grandes. Estables. Siempre están en la network. Siempre tienen diferentes. Promociones. Estén pendientes. Y firmen. ¿Cómo se dice? Siempre tenemos unas alertas. De cuando está corriendo una oferta. Y hay una promoción. Lazada lo hace mucho. Ellos hacen promociones todo el año. Si ustedes. Están corriendo su oferta. Y. Y. Se. Y firman. Para esa. Para recibir esas alertas. Cada vez que haya una promoción. Le va a llegar un correo. Y ustedes pueden optimizar acorde a eso. Seguimos. Por favor. Pueden ver. Qué tipo de ofertas nosotros tenemos. Qué tipo de nombres nosotros tenemos. Tune in. PokerStars. Homeskills. Nextdoor. No sé si ustedes no conocen Nextdoor ahorita. Pero Nextdoor. Este es el próximo Facebook. De. Vecinos. Imagínense. Llegas a un vecindario. En Estados Unidos. Y. No conoces a nadie. Quieres conocer a gente. Vas a Nextdoor. Sabes qué personas puedes conocer en tu área. Y estas personas tienen. Un budget increíble. Un montón de dinero. Y nosotros somos casi exclusivos con ellos. Fíjate que ya estamos abriendo. Reino Unido. Estados Unidos. Ya estamos expandiéndonos un poco más hacia Europa. Grande. Mucho potencial. Pónganle de ojo Nextdoor. Y. Harmony. Dating. Esta oferta. La tenemos de hace quentísimo. Tenemos Elite Singles también. Que no está ahí. Debe de estar. IMVU. IMVU son juegos. La tenemos en móvil. Cuando esta oferta llegó a móvil. A la compañía. Hizo un montón de dinero. Y todavía sigue competiendo. También. Para e-commerce. Tenemos Audible. Tenemos Vortash. Tengo unos afiliados que me hicieron el mes pasado. 45 mil dólares solo con Audible. Imagínense el potencial que tenemos con eso. Ahora tenemos también ofertas exclusivas. Como Tick Peek. Medicare. Spokio. Confuse. Anastasia Date. De Anastasia Date. Yo creo que muchos afiliados aquí han corrido a Anastasia Date. Tenemos de diferentes países. Diferentes idiomas. Landing Page. Tenemos también. No Rumming. Club W. Que son entregas de vino a domicilio. Estas ofertas vienen por CPL. Y también vienen por CPS. Así que ustedes pueden. Testear con CPL. Si te funcionan. Si sabes de donde vienen. Nos vamos al CPS. Esos son solo algunos. Nosotros seguimos creciendo también. Estamos buscando también tener. Grandes nombres. Como Amazon. Estamos buscando. Terminando la relación ahí con ellos. Para ver si no se nos da. Y se vienen muchas muchas cosas más. Tenemos un equipo de Hong Kong. Que está tratando de expandir. Todo Asia. Y ahí es donde están trabajando fuerte con eso. Estamos trabajando fuerte también en Reino Unido. Son muchas muchas ofertas que se van a venir. Y siempre. Nosotros mandamos notificaciones. De ofertas nuevas. En la compañía. Ten atento siempre a eso. Porque. El que llega primero. Tiene más ventaja. ¿Verdad? Ahora. Seguimos un poco. Para que ustedes vean. Nosotros. De acuerdo a nuestra data. Qué tipo de ofertas. Funcionan. Durante el año. Por dar un ejemplo. Diciembre. Nosotros sabemos que es e-commerce. Todo el mundo. Regala. Compras. 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 Nos fue muy bien. En diciembre. Con las ofertas de e-commerce. Tenemos noviembre también. E-commerce. El viernes. También tenemos ofertas de julio. Junio. Agosto. Que son. Verano. Para al lado de nosotros. Y tenemos muchísimas. Muchísimas opciones. En las cuales ustedes pueden tener su propio calendario. No te puedes fijar solo de esto. Sino. El calendario es tuyo. De lo que tu sabes que funciona. A través del año. Toma. Toma nota de eso. Porque eso. A lo mejor el año que viene. Te va a seguir funcionando. Entonces. Mientras mejor organizado estés. Y sabes que es lo que te. Lo que te funciona. Agarra un día en otro. En un calendario. Pongo en tu escritorio. Que es lo que me funciona en enero. Que es lo que me funciona en febrero. Como con Globo Toy Media. Como con cualquier otro network. Que ustedes corren. Ser organizado. Que es lo que te va a dar la ventaja. Ahora. Venimos con los números. Estos son los números que Dani hizo. De 2015 a 2016. Un incremento del portafolio. Que ya nosotros veíamos. Hacia donde. Podíamos llegar nosotros. Que cosas podíamos hacer. Que podíamos lograr. Con la ayuda de Dani. Y con ustedes mis afiliados. Del 2016 al 2017. Tuvimos un 6% de incremento. En nuestro portafolio. ¿Qué quiere decir eso señores? Que tenemos que poner una pila. Tenemos que seguir adelante. Esos son los afiliados de Latinoamérica. Los afiliados que nosotros teníamos. La meta de crecer. Y lo estamos haciendo. Está funcionando. Gracias a la señora Lavellez. Nos está poniendo todos aquí juntos. Para compartir. Para darnos tips. Para saber. Qué cosas no funcionan. Qué cosas no funcionan. Porque. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero eso tiene que darse bastante. Hay para todos. Hay para todos. Depende de lo que tú te quieras concentrar. Y en lo que tú quieras hacer. Vas a ser una de las personas incluidas en este porcentaje. Vas a saberlo. Y te vas. A llenar de. Reducido. Te vas a contentar de saber que. Tienes una persona de tu lado. Que habla tu idioma. Sabes qué es lo que te duele. Qué es lo que no te duele. Qué es lo que funciona. Y lo que no te funciona. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo muy bien a ustedes. Por eso es que estoy tan comprometido con este mercado latinoamericano. Porque yo sé que se puede. El mercado de Hong Kong ha crecido un montón. Tienen una oficina allá. Nosotros no tenemos oficina. Todavía. Pero. Seguimos trabajando fuerte. Seguimos con el ánimo fuerte. Porque. Esa constancia. Es la que. Nos va a dar la marca. Para nosotros. Tener mucho más éxito. Como ya les dije. Este es el final de mi presentación. Bien básico. Bien sencillo. Cómo funciona la. La. La network. Sube por favor. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Ok. Las preguntas las hacemos mañana. Bueno. Antes de irnos. Yo quiero. Le traen un regalito. Lo alimentamos Danilo. Este regalito son para los dos filiados. Los cuatro filiados. Que yo quiero reconocer en público. ¿Por qué? Porque estos panas le pusieron un montón. Le pusieron muchas ganas. Yo quiero. Yo quiero que cuando los nombres no se paren. Y vengan para acá. A recibir su premio. Carlito. Carlos Linares. Véngase para acá. Redicación. Y constancia. Con Carlos. Hemos tenido unos meses altos. Hemos tenido unos meses bajos. Amigo. Gracias. Pero Carlito siempre ha estado ahí. Fuerte. Diciendo. Orlando. Ayúdame. Orlando. Pásame esto. Pásame lo otro. O de repente le mando un mensaje en la mañana a Carlos. Muchacho. La estás partiendo hoy. Qué bien. Más de una vez lo hemos enviado. Así que es un reconocimiento de nuestra parte. Apreciamos mucho tu trabajo y felicitaciones mis manos. El segundo. Huguito. Hugo Quintero. Le voy a dar. Search. Muy bien. Muy bien. Este año. Tenemos que esta Center. Huguito hizo un montón de plata. En un par de meses con nosotros. Con los refes de Center. En Search. Muchas gracias. Un abrazo, Roberto. La tercera persona. Ustedes ya la conocen. Hice una presentación aquí hoy. que es un pana. Él sabe que él es pana porque tiene familia venezolana. Allá nos tomamos una chela. Lo pasamos muy bien. Werner. Con Intex. Werner es un trabajador. Este pana no es Werner. Gracias a ti. Gracias por el apoyo. y a seguir adelante. Cresciéndose. Cresciéndose. Gracias. Pero para último. Les dejo a nuestro super afiliado. Eduardo Pizano. le presentaba el secreto. Ya lo dije. ¿Le presentaba el secreto? Ya estaba muy cargadito todo. ¿Le presentaba el secreto? Le presentaba el secreto. Juan Eduardo. persona trabajadora súper inteligente, investiga la data él me imagino que debe saber el signo de la persona que tuvo la conversión, de todo mira, esta persona vio mi empresa ayer ya yo sabía, Eduardo con Eduardo éramos reventados en más de una oferta, en más de un lugar del mundo, así que un rango de aplausos para nuestro amigo Eduardo y me gusta tener en la presentación buena parte de lo que estamos haciendo con Eduardo para que lo conoce, porque va a estar buena esa información muchas gracias Orlando si el año que viene tienes 10 ¿me estás dispuesto a alguien remis? si me da 10 minutos más, sí 20 vale muy buena la presentación yo creo que se ganó el premio a la puntualidad súper estratégico no pude levantar la mano izquierda hacerle la carita de ya se acabó el tiempo felicitaciones a las personas a Hugo, a Carlos, a Huerte y a nuestro presentador secreto Eduardo por este reconocimiento tan bonito y no solo bonito es un reconocimiento de trabajo fuerte y buenos resultados ¿a quién le gustaría trabajar con Globago y Media? ¿se las mando? lo hago así era como que para tentarlo y se las me ve ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¡vamos! ok bueno aquí le gustó la charla de esta mañana la conferencia que dio Adcombo con su representante María Malinini quiero que me digan aquí pues ahí viene viene de vuelta con mucha más información así que nuevamente un aplauso recorregado para María Malinini yo me imagino que ya te visitaron allá en el expos